¿Tes? ¿Tes para qué? Venga, vamos a hacerlo ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué está viendo? Va a parir, va a parir A ver, a ver, le va a apachurrar la panza Ahí No, 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 lo hice mal, lo hice mal ¡Ay, lo estoy haciendo mal! Y aquí estamos de nuevo con otro juego raro Gorilla Volador, eso no era nada comparado con lo que vamos a hacer ahorita No he jugado este juego Y ya con la miniatura pues se ve que es un poquito raro Un poquito nada más Ok, un doctor aquí y una señora Bueno, a ver Levanto la cabeza ¿What? Nivel completo Ok, levanté la camisa Nivel completo, ¿ahora qué? Eh, bueno, ok Botella ¿Qué dice? Échale esto ¿Por qué? ¿Por no sé? ¿Por qué sí? Ok Vale, el juego no tiene sonido Tal vez le ponte una musiquita ahí, pendeja de fondo Aplicar gel ¿Cómo qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? ¿Qué es eso? Le eché pintura en la barriga ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? Un consolador Ok Y ahora lo paso por aquí ¡Ay! Ok Bueno, tiene un... Una cosa en la boca Una cosa en la boca Es de estando dentro de la panza Perfecto ¡Uh! Estamos todos dementes ¿Qué rayos? Esto es raro Es increíble la cantidad ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no Esto no está... No, no, no puede ser No puede ser Puedo escoger el género del niño Puede ser niña Niño ¿Alienígena? Es que este juego ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Yo quiero hacer un tanque de guerra Venga Tanque de guerra soviético ¿Qué? ¿Liberfile? ¿Cómo que? Vale Vale Entiendo Tengo que escoger el género que vi O sea Con el chupete ese raro Bueno, pues Según yo vi una niña Según yo Ay, qué pendejada estoy haciendo con mi vida ¿Y ahora qué? Este juego tiene más anuncios que YouTube No puedo creerlo A ver Bueno ¿Qué le pasa a esto? Esto es raro Esto es raro Raro y malo, eh A ver Por aquí Esto es raro Ok Agarramos los cascos Y los ponemos a esta vieja Venga Tome Póngaselo ¿Qué? ¿Pero qué te pongo? Ah, que en la pan Bueno ¿A dónde se lo pongo? No, increíble Bebé Que escucha Mozart No saben lo cansado que estoy de los anuncios Ahorita Seguro no 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 voy a cortar la parte de los anuncios Pero Este juego Cada Cada nivel Por así decirlo Tiene un anuncio O dos ¿Y ahora qué hago con esto? Le presiono aquí Quick 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 Ahí en el verde Lo mantengo No, hey Que se muere No sé No sé qué pasa con el ¿What? ¿Ahora qué? ¿Qué está haciendo? Va a parir Va a parir A ver A ver Le voy a apachurrar la panza Ahí No, no, no Lo hice mal Lo hice mal Ay, lo estoy haciendo mal Sácalo 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 Que lo tiene Lo tiene Lo tiene De la pata Esto es raro A ver Eh Ah, que le ¿Por qué? ¿Por qué le está pegando? ¿Por qué? Y le pone la larga ¿Qué mierda Con este juego? ¿Qué? Ok El bebé llora Vale Respira Doctor desbloqueado Pero yo soy el doctor ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada Fuera de broma Yo creo que voy a llegar Voy a llegar A ver ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? Agarro el bebé Ah, que lo agarro Perfecto ¡Wow! 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 ¡Woebe volador! ¡Woebe volador! ¡Vámonos! Bebé ¿Quieres volar? ¡Vámonos! ¿Qué hago ahora? Lo pongo en el papel Eh Dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le pongo? Nada, perfecto Venga Que marque sus huellitas Ven Increíble Increíble ¿Qué le pasa ahora a la señora? ¿Test? ¿Test para qué? Venga Vamos a hacerlo ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué? ¡Eh! ¡Qué está miendo! ¡Qué está miendo la señora! ¡Ah! Esto es raro Esto sí que es raro Esto sí que es raro Ok Agarro esto ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡Ah! ¿Nos raya? ¿Y eso es bueno o es malo? Es que la verdad No sé cómo funcionan Las pruebas de embarazo Ok Milk Agarramos ¡Ay! ¡Que se riega la leche! ¡Que se riega la leche! ¡Ay! Agarramos la fórmula del niño Venga ¡Ay! ¡Que se me viene el polvo! ¡Ay! Échalo Échalo el polvo bien Ahí está el polvo Y ahora le ponemos la tapita Venga ¡Ay! No puedo creer No puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Que sacude el bote Venga ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Ven! ¿Qué mi... ¿Qué mierda? ¡Ah! No, ya la estoy cargando Este juego no existe Este juego ¡No! 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 ¿Por qué? Dígame la razón Que existe este anuncio Que alguien me diga La razón Por la que este anuncio existe Este es joda ¿Verdad? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Increíble Venga Para la próxima Tenemos este juego Ya Listo ¡Ja, ja! ¡Violencia sangre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Entendido Violencia sangre Ya Listo ¿Qué? ¿Tiene una caca en la cabeza ¿O qué? Dale a comer al bebé Toma Atragándatelo 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 ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo putito! ¡Hasta el fondo! ¡Venga! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Venga! ¡Hasta el fondo! ¡Chot! ¡Chot! ¡Ja, ja! No me la contés ¡No me la contés! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! Ya tenemos otro juego Para la próxima ¡No! ¡Es increíble! ¡Ay! Que se murió la... La... Bueno Fruit Clinic, increíble Increíble Ahí está, ya se está durmiendo Se durmió Se durmió GG No me la contes Razón para que exista Ok ¿Por qué? Y se levantó Ah, es que vino otra Increíble Yo no voy a volver a hacer esto A ver No, ya, terminó Nos vemos la próxima Yo no sigo No sigo con esto Yo no quiero hacer esto ya Yo no quiero hacer esto ya Yo no quiero Me vine en ti No esperas Si no era esto No, ya, no, ya, 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 ya